¡Bótela! ¿Y para las mujeres entonces? Y para los hombres también. Ah, bueno, pues si su marido entonces se la pasa durmiendo de día y sale de noche a Brujulía por ahí y no llevan a la casa, ¡Bótelo! Como dice él. Si su marido se pasa los domingos jugando softball hasta las 5 de la tarde, ¡Bótelo! No saca tiempo para la familia. Si su mujer, si su mujer siempre está en línea, usted le manda mensaje y no le contesta hasta que yo no le dé la gana. ¡Bótela! 971-9830. ¡Bótelo o bótala si hace qué! 809-971-9830. Turbo 98. Y a las 8 de la noche está la losa de la voz en el fregadero. ¡A esa mujer, bótela! ¡Botela! ¡Buenos días! ¡Majeroso! ¡Borgullo! ¡Borgullo! ¡Si tu mujer moja el control, bótela! ¡Si tu mujer se acuesta sin bañar, bótela! ¡Si tu marido, tú tienes que estarle cogiendo y robando los cuantos, porque no te da nada para ti, bótelo! ¡Ay! Si tienen hijos y la mujer para estar saliendo, le dejan a los muchachos a cualquiera cuidándolo. ¡Bótela! ¡Bótela! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Si la mujer te dice que va a salir con su primo, bótela! ¡Bótela! ¡Qué, qué, qué eso! Y que voy con el primo mío, palo, vera. ¿Qué eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? Si su mujer, si su mujer, si ella quiere que usted le haga sexo oral, pero ella no quiere pegarse al suyo, ¡bótela! Si en amor es casi matrimonio, el tipo te quiere estar controlando las horas y la salida, la forma de tu vestir y lo que tú te vas a comer. ¡Bótelo! ¡Hello! ¡Bótelo, bótelo! Si tu mujer de viaje no te mande más, ¡bótala! ¡Si es hembra, si es hembra, bótala y llevaron, bótalo! ¡Buenos días! ¡Hello! ¡Buen día! ¡Lo logré! ¡Ey! ¡Lo logré! ¡Saludos ahí para la gente de Uber! ¡Ey, mi hermano! ¡Ey, Zacafaca, Ángel, Guapara, todo eso! ¡Que tu mujer te pega los cuelos! ¡No! ¡Bótala! ¡Déjala, ya déjala! Mira, si ese hombre maltrata a su mamá y le habla mal a su mamá, la mujer que lo parió y la ofende, le dice vieja loco y lo que sea, ¡bótala! ¡Bótalo! ¡Bótalo! Eso te digo, que siempre... Bueno, pues con arroba, eh. ¡Buenos días! ¡Bótalo la O! ¡Qué pega de la ruta B! ¡Mega! Si tu mujer sale mucho... ¡Bótala! ¡Ey, bótala! Si sale mucho, dique, para todos lados, para la ciudad. Voy allí a la ciudad y no te avisa. Esa salidera para la ciudad. No es pidiendo, dique, permiso. Hay que tener un marido, tiene que darle cuenta. Si tu mujer vive haciendo lío escondido de ti y tú pagándole lío a cada rato y no tiene ni siquiera una silla buena. ¡Bótala! Si tu mujer agarra y le sirve un plato de comida todos los días al colmadero, dique, porque él le fía... ¡Bótala! ¡Geló! ¡Geló! ¡Geló los mejores de la República Dominicana! ¡Buey! ¡Llegó DJ Toro, el DJ de Anthony Santos! ¡Ay, Toro! ¡Me gusta! Oye, si tú tienes una mujer... Escuchen esto. Si tú tienes una mujer y la madre de la mujer quiere que la donen un riñón... Sí, sí, sí. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasó? Al final, la mujer te bota a las dos semanas. ¿Qué pasa ahí? ¡Bótala! ¡Bótala! No, pero ve y busca tu riñón. ¡Vamos, pa' atrás! Recuerda que ese caso, tú mismo lo dijiste aquí la semana pasada, que como a los tres meses de donarle riñón, la tipa terminó con él. ¡Abusadora! Yo la obligo y hasta que no me pague en años lo que vale ese riñón, le estoy llodando. ¡Bótala! Si la mujer para todo lo que va a hacer acá tiene que pedir la opinión a su mamá y a su papá... ¡Ay, ay, ay! ¡Bótala! Si tú vas para la capital a trabajar y la mujer no se levanta, ayúdate a preparar la maleta... ¡Bótala! ¡Eh! No, tienes que levantarse, ayúdate. Es que la mujer tiene que despedirte. Y hace ya, cuando tú sales a las cuatro de la mañana, montarte en el carro a ver quién está por ahí... Eso es verdad. ...y café y todo, y su beso así, sin cepillar. Y mientras tú no llegas a la parada, ella te está llamando. ¡Si no haces eso, ¡Bótala! ¡Bótala! ¡Buenos días! Si tu mujer a la hora de hacer algo pone una excusa todos los días... ¡Bótala! Si tu marido cuenta los plátanos y los guineitos que tú te vas a comer y lo que él se va a comer, y que tú te comes un huevo y yo me acomodo, vamos a comprar tres, ¡Bótalo! ¡Ay, bótalo! Si la mujer no quiere trabajar, que nada más quiere... ¡Ah, que yo, no, yo voy a estudiar! Tienen que trabajar, tienen que aportar la casa. Si tú, si la mujer deja que nada más Mario aporte la casa, ¡Bótalo! Ahora... Depende si él quiere. ¿Ustedes escucharon lo que yo dije? Si no quiere trabajar ella. Si no quiere. Pero si tienen hijos, por ejemplo... Oye, oye... ¿Tu teoría? Mi teoría. Lo correcto. Tú estás casado, una mujer, tienen dos hijos y tienen que estar pagando el cuido de muchachos, una trabajadora, y deciden, mira, nosotros gastamos más porque tú lo que tú tengas en el trabajo, no da para eso, tú vives allá, entonces los muchachos están de cuidado, cuando usted está engordando, se están cayendo cada rato estos partidos. ¡Edúcamelo tú! Mejor deja el trabajo que yo cubro todo. Ya es una vaina, ¿tú me entiendes? Sí, pero cuando yo digo estarista, cuando yo digo, si ella no quiere trabajar, porque hay veces que se necesita, tú vas a trabajar, no, yo no trabaja, no, trabaje. No, no. La mujer tiene que aportar eso. Yo no necesito que ella trabaje, pero hay mujeres que sí, que la casa necesita. Cuando en el hogar la madre está en el hogar y el hombre resuelve con los cuartos, la vaina funciona bien. Eso también. Cuando ella llega a cansar, no quiere esperar a los víveres y ella tiene su razón. ¿Tú porque gana 200, hermano? No, yo no gano 200. Los dos pueden llegar cansados y los dos tienen razón. Dísele a Bellagina García, si tu marido no quiere salir de esa maldita banca de pelota desde la mañana hasta la noche y en la maquinita, peso por peso, ¡vótalo! ¡Heló! ¡Mrecioso! ¡Heló! ¡Vótalo! Dímelo, mi hermano, buenos días. Buen día. Cuenta. Si tu mujer está en la calle bebiendo y tú acotado, ¡vótalo! ¡Vótala! ¡Vótala, bótala! ¡Verdad, bótala! ¡Dale ahí! ¡Buenos días! Buenos días, buenos días. Adelante, hermano. Oye, si tu mujer va a ir a su hogar, ¡vótala! 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 Yo tengo un pana, de esos pana que tú vas a comer. ¿Qué más quiere? Que yo salgo con él a buscar a la mujer borracha, siempre un colmado. Vamos a ir a buscar a Matilde, que está borracha, loco, güey. O sea, ¿qué pasa? ¿La que está dando el show y borracha ella? Ella, no. Ella es la que bebe en la casa. Ella es la que se ajuma. ¿En serio? Pero un hombre que tiene así, ¿tiene otro hombre mudado? Ya lo sabe. Nada más le falta. Claro. Y cuidado, que revise bien. Un hombre que tiene una mujer borrachona. Que tiene que salir a buscar. Tiene otro hombre. Miren, a tres. Claro. Es igual que el hombre que tiene que un amante que pelea y te cele en la calle también. Tiene dos esposas. Ah, sí. No, déjese de eso. Bueno. Bueno, sí. ¡Bótala a las dos! ¡Bótala! Bueno, hijo de tuta, el salón de este lado. ¡No! ¡Santre! Hijo de tuta, ¿santre? Tú le das dinero para el salón y del salón viene con tubi, para estar contigo. Y cuando va a salir sin ti, se suelta el pelo. Entonces tú vas ahí. ¡Bótala! Porque tú gastaste tu cuarto y la mujer que te lleva la contra. Tú eres del Liceo y ella es de las águilas. Tú eres de Abinadel y ella es del PLD. Tú ves novela y ella ves película. Votas a mujer del diablo. Pero venga acá. Tú ves presidenta y ella ves corona. Ella ves corona. Tú ves wiki y ella ves brugar. Sí. Tú fujas más de bora y ella a Montescarlo. Váganla a cabaña y ella es la que te carga. Votas a mujer. Doña Contraria no está fácil. ¡Carajo! ¡Bótala, chivato! Si la mujer se mete en todo lo que tú haces, siempre negativamente. Tú te apelar, no le gusta. Si te viste de una forma, no le gusta. ¡Bótala! ¡Bótala! ¡Bótalo! ¡Jero! ¡Bótala, coño! ¡Bótala! ¡Así mismo, dale! Si tu novia se le ve con la cara, yo te echo. ¡Bótala! ¡Bótala! ¡Ey, ey, ey! ¡Bótalo! Diablo que un pique, carajo. ¡Bótalo! Y si hay, y si para ser hombre hay que comprar, hay que tener dos timbales, ¿dónde es que lo venden? ¡Pá, yo compréme dos! De los que juegan en los carros. ¡Buenos días! ¡Bótalo! 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 ¡Padrino! ¡Y tú, y tú, y tú! ¡Ey! ¿Qué dicen esos hijos de tuta? Dale. ¿Cómo va la vida? ¡Bien, hermano! ¡Y tú, y tú, y tú! ¡Cuéntame, hermano! Bueno, mira, si la mujer tuya quiere estar todos los días con la suegra metida en la casa, dándole la mejor comida, y de los cuatro que tú le dejas, que tú eres un tipo pajador, ahora en cuatro, para entonces salir a jugar en lotería, ¡Bótala! ¡Come, crica, come! El saludo es el que manda. Ah, ¿están vendiendo timbales? Ari, ¿dónde es que lo venden los timbales? Yo no sé, pero me voy a comprar dos. También. No te lo compres. Un macho mujer. De un material muy flexible, que después se te... Descuegan demasiado. Descuegan demasiado. Va a tener el mismo problema de los hombres cuando estamos entrando en edad. Mira. ¡Bótalo! Si tú tienes un hombre que cumplió nueve años con el mismo motor, bótalo, que no hay progreso. ¡No, te sientes el diablo! Eso es de verdad. ¡Claro, loco! Por más bueno que le haya salido el motor. Hay que cambiar, que cambiarlo, que fue, ¿verdad? Si él no te llega con ese Tauro, tú por nuevecitos. ¡Claro, bótalo! ¡Bótalo! ¡Ay, el motor también! Oye, si tu mujer quiere salir, y te dice así que ya va a salir sola, que ya no le gusta salir con nadie, que tú quieres salir con ella, que no quieres... ¡Bótala! Entonces, ella está contigo en la calle, ni nadie en cuál es lo que no es la vaina. ¡Ey! Mira, si tu mujer dice, mira, la Real Pomposa va a Tengo Samba. Yo quiero a ella el jueves. ¡Ay, ay, ay! ¡Bótala! Porque ella está siguiendo un cuero. Si tu mujer sube una foto enseñando el chochote en Instagram, de que en una liga pegadito, bota a la mujer que ella no lo... Está para otro. Ella está exhibiéndose. Exhibiéndose. Las prendas preciosas, no se exhiben. ¡Ey, ey, ey! Si la mujer nada más está bien contigo cuando hay dinero en la casa, bótala. Porque hay mujeres cuando el tipo está en Málaga, se ponen indeseables. Es verdad. Mujeres así. Es verdad. Y cuando están en buena, ahí sí estamos bien tuyos, ¿verdad? Sin tu marido, atención, sale llorando un video que tú no te quieres morir sin conocer a Topo Point. ¡Ay, sí! ¡Bótalo! ¡Ay, güey! ¡Heló! ¡Heló! ¡Buenos días! ¡Adelante, Unidad Móvil! El hombre que tiene una mujer que nada más quiere estar metido en los vecinos y gastando para el salón no tiene nada. ¡Eh, bótala! Por el WhatsApp, él es tirando, 957, atención. Este es Fran Vitamina, ¿no, Fran Sué? Dale. Si tú sales a trabajar y tu mujer vive metida en la casa de la mamá, llega de trabajar, ¡ay, venme a buscar que yo estoy aquí donde mami! El fin de semana, ¡ay, que yo voy para donde mami! Y el domingo, ¡ay, que yo estoy donde mami! ¡Bótala! ¡Sí! Muy personal, yo hoy escucho odio en sus palabras. Y eso hacen miles de mujeres. Y si tu mujer de cualquier discusióncita que se hable recoge la ropa y se va a ir con de la mamá, ¡bótala! ¡Bótala! Por eso, por eso yo me mudé de la capital para Santiago. Los matrimonios no pueden estar cerca de la jodida familia. Es verdad, Soto. ¿Te la trajiste para acá? Digo, ¿o tú viniste para acá? No, yo la traje para acá, para Santiago. Ok. Y la suegra se mudó y no íbamos para Puerto Plata a mudar. ¡Y diablo! Estuvo la doña que hice para atrás de nuevo. ¡Ay, ay, el ombiguito sexy! ¡El ombiguito sexy! ¡Buenos días! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¡Ay! Si te casaste con un hombre que ya tiene los dos hijos y te casaste para ser delicioso y él quiere, muchachos, bótalo, que es hacer delicioso que va. ¡Ay! No es a parir, muchachos, ni a explotarnos ahí tirando. Si tu mujer a la hora de dormir se pone unos pantalones y una vaina incómoda de quitar a las 10 de la noche ya. Ni que un jean. Ni que un jean para dormir con jean, para el frío. Y embabunada de mentol. ¡Bótala! O pinche el jean. Si tu mujer te da una sábana, Goldie, esto es tu sábana para que tú te arropes. No me quites la mía. ¡Bótala! Porque ya está creando una división en la cama. ¡Claro, claro! Y eso se da, dice que de dos sábana. A mí me pasaba una sábana a veces y yo le digo, tú, 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 te está pasando. Tú tira mucho peor, digo, te está pasando. Te está pasando, el hombre tiene que tener calor de comer. ¿Pero por qué ya te pasa? Te tira mucho peor. ¡Sorto! ¡Para que te lo huela tu sábana! ¡Claro, no, que está pasando! En mi caso pasa es que la freezer no va para dos. Eh, ah, bueno. Siempre me dejaba medio cuerpo afuera. ¡A mí también! ¡Bótala, Jero! Bueno, sí, bueno, sí, bueno, sí. Bueno, está el programa número uno en Santiago con mi hermanito DJ, el caballo. ¡A mí! Díez, Jorsi. ¡A mí! Y el Jordi, el tío. ¡Eh, Jordi! Que lo que chivas, que lo que es. ¡Que lo que es, brother! Dame la vana, Jordi. Un caso que me está pasando. Un caso que me está pasando. Yo tuve un delito con una tipa y la mujer mía, cada vez vamos a estar y viven mencionando a Messi. Me tiene loco con eso. La voto, ¿verdad? ¡Claro! Ahora, Jordi, yo delizo con los pies, tú deliza con el pene, que es raro. ¡Eh! Mira, mi pana, Norberto, el Team Ferry. Activo, activo, los caninos también. Saludos para todos los team de Uber, los team. Team de Uber. Team niños ricos, team de niños niños. Y este va a favor. El fitting team. Este va a favor de todos los hombres. Si esa mujer, cada vez que tú quieres innovar algo diferente en el sexo, te vive poniendo pero, nada más quiere el misionero. Cuando tú quieres, están en casa ajena, tú quieres inventar, o tú quieres meterla por un monte, ella no se atreve. ¡Vota! 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 Oye, si a tu mujer tú le haces una compra, carne de res, pollo, bistec, carne molida, bacalao, y ella te guarda berenjena o torrejita de berenjena. ¡Vela! ¡Vota! Amor, es que no hay nada que cocinar. Y ahí va The Horsey al freezer. ¿Y esto qué es? Yeah. Bárbara. ¿Y esta qué es? Si ese hombre no te motiva y te truquea todo el tiempo y te da esta marihuana, bótalo. ¿Eh? No, a las mujeres en droga, Jorge. Mira, tú la tienes que emborrachar. No, a las mujeres en droga, Jorge. Si es Goldie. Oye, el hombre tiene que ser plebe con las mujeres. Emborracharla. Es que ella no sepa darle marihuana líquida. ¡No! ¡Llévate de mí! ¡Llévate de mí! ¡Ahorita están los hombres comprando champinas para mí! Soto, no, 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 no. No, no, si es medicinal, sí. ¿Medicinal? Y si tú vives en California, ahí en Colorado, o en Paraguay, en Uruguay. ¡Atención, esposa de Soto! Cuando tú amaneces con ese ardor en el fullín, ya tú sabes lo que Soto hace contigo. Oye, oye. ¡Tú en droga! A los 19 años, escúchame, ella no quería tener sexo barrio. ¡No, no! ¡No, no, tranquilo! ¡No, no, tranquilo! ¡No, no, tranquilo! Y una amiga mía hace bizcochos caseros. Yo compré una marihuana y se lo echó a los bizcochos. ¡Ajá! Y le... ¡Eh! ¡Vale! Si tú tienes una mujer que gasta 100 pesos de pasaje y va a la sirena y de allá para acá viene con unos panties de 30 pesos, bota a esa mujer. ¡Bótala! ¡No, no, no, no! Si la mujer la coge con decir compra comida, que yo no voy a cocinar en hoy. ¡Bótala! ¿Y para qué dieron cuarto para ese estufo? ¡Bótala! ¡Ari, si yo soy Agilucci y la mujer le dice ahí, tengo que botarla, bótala, bótala, bótala y no voy a Ari! ¡No! ¡No! Es el equilibrio de la casa. Si hay uno de Curry y de Lebrón, ganámoslo dos. Cada quien jupea lo que le va a... No, 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 y eso le da emoción a la relación, eso, esa rivalidad. ¡Claro, claro! Tú sabes lo chulo. Y tú sabes lo heavy que apotaje, por ejemplo. Si ganan a la sangre hoy, tienes que ganarme chiquito. ¡Claro! Es que tú tienes que apotaje. Acuesten como yo, el que pierde a chica. ¡Velo ahí! Y yo me encanta perder. Oye, lo chulo que tú coges para la capital con la mujer arriba de ti, tú manejando. Dale, ahí finalmente me entró. Oye, DJ Gordi, si tú le dejas a la mujer con esta comida tan cara, 200 pesos, para que te dejes dos registas, como dijo el señor, o un guiso de Tayota, y te guarda un manjal, una mujer que no trabaja, ¡ay, bótala! Conozco un caso así, era que ella se estaba comiendo, el colmadero se la estaba comiendo a ella y ella enfiaba al colmadero. Finalmente. Si tu mujer va al supermercado y después de dos horas viene con cinco funditas, ¡bótala! ¡Bótala, que estaba en otro lado! No, mi amor. ¡Estaba en otro lado! Hay que ver los cuartos que tú le das para que ella llegue con más fundas, espérate. ¿Cómo tú quieres que ella llegue con diez fundas? Si ella nomás le dio mil pesos. Pero dice el tiempo después de dos horas. ¡Por eso mismo! ¡Por eso mismo hay que ver! ¡Bótala! En mi supermercado no te metas. Es la opinión de bótala. Si su marido no le hace el 19 en el delicioso, ¡bótelo! ¿Y cuál es ese? ¿Cuál es el 19? Ella mandó la otra nota. ¿La otra voz? No, no se fue la última. Ah, ok. Eso es un dedo cuando la muestra es nueve. No, no, no. No, no, el 19 no. No, es 19. Debe ser meter las dos manos y aplaudir. No, es el 20. ¿Cuál es el 20? ¿Cuál es el 19, loco? Yo primera vez. El sexo con Itevia, a lo mejor. ¡Ah! La primera vez. 18 más dos. Sí. Más uno. ¿Cuál es el 19? ¿Cuál posición es el 19? Más el 19. Eso está en el camasutro. Dale, dale. Espérate, espérate. A ver. ¿Por qué usted pone tan contenta? No sé, porque me gusta inventar. Ya yo quiero inventar. ¿El 19? No sé, pero no son interesantes. Está de ver por las orejas. ¡Ah, el 19 es! ¡Qué cabrón, qué más cabrón! Es cuando tú le pides, yo sé cuál es el 19, cuando ella está a punto de entregar, tú dices, vente, vente, vente. ¡Ah, ese es mi hijo! ¡Ese es mi hijo! Un segundo para 20, claro. ¿Está llegando el 20? Sí. Bien. ¡Ay, pero ese es un carretillé o una vaina! Sí. ¡Ah, pero la carretilla es, Aria! La carretilla, pero el hombre tiene que tener los brazos fuertes. ¡Ah, es la carretilla moderna! Oye, pero... Le agarra los pies y la va como columpiando. Señores, busquen 19 en Kamasutra, ¿eh? Una carretilla Pro Heavy. ¡Pero bacán! Le queda ese trasero ahí mismo. ¡Ese es carretilla moderna! Sí, de la carretilla que usaba para vender, muchachos. ¡Claro! Ese en piso es cerámica, rompe la boca, se cae ella. Sí, tiene que ser... Tiene que ser un piso rústico en el colchón. O en la alfombra. En la alfombra, sí. En el colchón. Y en el colchón al suelo. Vino. Durmo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados. Lらye, encargo la boca, monedadela poder de vuillos. Asquerosamente co y y y glu TouFo V requirements,